Todo transcurría normal como han sido las noches de familia en casa con el bingo que se transmite por el Facebook, cuando, debido a fallas en el circuito de energía de las instalaciones del canal, se suspendió el concurso que minutos más tarde fue retomado. Cristian Torres, presentador del concurso en representación del bingo, envía un mensaje a los participantes y seguidores. Bueno, el día de ayer, 29 de septiembre, martes, para ser exacto, estábamos en la transmisión del supermigo familiar en casa, cuando de pronto hay un cortocircuito en el piso donde estamos realizando el juego, automáticamente, pues, obvio que los equipos se apagan y nos toca nuevamente empezar. Cabe recalcar que el sistema que nosotros manejamos es con batería y queda ahí estándar. Y nuevamente retomamos, obviamente, como ya íbamos tan avanzados y estábamos jugando la tabla llena, por esa razón seguimos jugando, ¿sí? Para las personas que no se pudieron conectar en el día de ayer, cabe recalcar que en nuestra página en Facebook, Super Bingo Familiar en casa, aparecen los dos links, el primero y el segundo, ¿cierto?, de la transmisión. Bueno, sí, el día de anoche tuvimos un corto eléctrico, lo cual nos vimos obligados a tener que suspender la transmisión mientras solucionamos el tema de la conectividad. Apenas este problema fue solucionado, retomamos la transmisión como lo indicó la empresa encargada. Organizadores del concurso aseguran que quienes se hayan perdido detalles de la emisión de la noche de este martes pueden encontrarla en sus redes sociales, Super Bingo Familiar en casa. Superados los inconvenientes antes mencionados, esta noche recuerde la nueva cita que usted tiene con el único concurso de la ciudad que le permite ganar dinero en efectivo, premios y unión familiar.